Díganle eso a sus familiares, a sus seres queridos, que, bueno, Cristo es real y yo lloré, no sé si notan mis ojos, lloro, sigue, perdí un ser querido, muy, muy, un ser muy queridísimo, se llama Chawo, y, él me hace llorar mucho, me hace pensar mucho, porque era mi, era un gran amigo canino, así que, es comprar una pizza, el tiempo para mí, pues no tengo mucho tiempo, pues, sabiendo de que, pues, de aquí votar, bueno, eh, bueno, pues, 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 el mundo votarme en sí, no solamente mi familia, o sea, rechazarme a mí, el mundo, en general, y, ¿cómo es el propósito, no?, compré, compré una pizza, y tal vez Dios me quiere decir, no, tienes que alejarte, aunque te duela, tú diles la verdad, yo tengo que alejarme aún de mis, eh, de las personas que amo, que, que les quiero harto, porque es una contaminación indirecta, así que, yo solamente pido iluminación a mi Padre Celestial, que, que, Dios iluminación a ustedes, recientemente, tuve un sueño, aprovechando, que era, eh, precisamente de esto, eh, que, precisamente era de, eh, como venía él por los caballos, y era una noche, así como, como cualquier noche, y él venía por las nubes con unos caballos blancos, me venía, yo decía, ah, voy a venir con él, le decía yo, pero no, eh, me quería mostrarles si él, como, como, eh, él está preparando, eh, todo esto, y que él existe, chicos, así que, me llevó al infierno, me llevó al infierno, y, es posible, era, todo verde, en esa primera vez, hace unas semanas atrás, y, me llevó al infierno, que es bien, horrible, es, azufre, un, todo, húmedo, negro, hay demonios, hay, como, la especie, hay, los demonios existen, es, como, el mundo humano, pero, como, decirles, es, 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 más horrible, es, o sea, hay, 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 un, alguien que anota, en la parte de ahí, te has portado bien, te has hecho mal, así como, un demonio es, o no sé, quién será, el ángel, no sé, si te has comportado mal, anda allá, y castigo, castigo, o, tras castigo, eh, en otro video, voy a poder contarles, más detalles de este sueño, pero, quise, demostrarles, de que él existe, y que, tienen que buscarlo, en este último tiempo, aunque no duerman, aunque no duerman, aunque, a ver, yo, eh, parezco insomnio, así que, aunque no duerman, yo, para mí, va a ser fácil eso, eh, eh, si, vienen pensamientos malos, no duerman, perseveren, oren, vean videos, escuchen Francisco, o sea, lo escucho, harto, él me ayuda mucho, así que, hágate todo, chicos, y, chao.